Música Estamos en un 25% del esqueleto de la estructura con la instalación de las vigas longitudinales, las vigas transversales del piso y el izaje de las columnas de la estación. Dentro del plan de trabajo es continuar con el vagón 2, que queda más hacia el oriente, próximo al acceso peatonal de la carrera 19. En el grupo 9 de la avenida 68, contamos con 350 personas laborando, entre personal maquinaria, profesionales y mano de obra no calificada. Dentro de esos está nuestro contratista que está haciendo el izaje y montaje de la estructura, que tiene el orden de 25 personas en su trabajo de montaje de la estructura. Tenemos unas jornadas nocturnas para actividades que se encuentran limitadas, un grupo de trabajo de 15 personas. Música 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 Música